¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los halcones rojos, no los de azules de Jalapa ¡Ah, tú le vas a los rojos! ¡Hombre, no hay otro color o sí! No, pues están los azules de Jalapa, como tú mencionaste Pero ese no existe Bueno, es que dice halcones, porque hay dos halcones Ah, bueno, bueno, bueno Lo que pasa es que yo como comunicador y veracruzano Y cubrimos Jalapa y todo este rollo Pues no puedo decir que nada más le voy a los rojos Yo le voy a los halcones de Jalapa también A los de Veracruz también Y pues qué bonita familia, ¿no? Claro, el deporte en Veracruz es bueno Pero hay que ponerle a un favorito Y estamos con el diablo Y vamos a apoyar a los halcones rojos Para que además de los rojos del águila Pues también otros rojos ganen en el estado este año, ¿no? El rojo late con fuerza Así es Ya decía que ambos iban a decir Así es Oye, Pepe Toño Fíjate que está siendo víctima Pepe Toño Manzur Y el director de... Bueno, el coach Eddie Díaz Del Opina aquí en Cancha Caliente Este... Te voy a leer el Opina de Cancha Caliente Le leí uno, pero te voy a decir que dice Yucaterco Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, andaba un poco enfermo Entonces el rojo dice Que está de acuerdo con un aficionado, Ángel González Estamos viendo la mala administración del dirigente del águila de Veracruz Manzur Pero ni modo Pobre de nuestra águila Así como de nuestro tiburón Copia el carbón De lo sucedido en el fútbol Y otro que es Ángel González Que es de Veracruz Dice Se desinfla el águila Pierde dos series con importante actividad en casa Y acá a quién culpamos A ver si me explico con mi humilde análisis Enfatiza Ángel González Cuando un grupo o equipo Ve que la empresa, directiva o cuerpo técnico Lo dividen Los tocan de manera autoritaria Reaccionan para bien o para mal Es un instinto natural del ser humano Reaccionar al cambio es natural Y es seña de unión y de inadaptabilidad Y cuando se tocan los líderes naturales Pues la reacción es más fuerte A lo que voy Dice el señor que comenta Es que los dirigentes deben ver Y analizar Cómo pierden menos Desintegrando o integrando ¿Qué comentas, José Antonio? Porque el águila Pues ahora está A la baja aparentemente, ¿no? Bueno, Marco, son rachas Efectivamente El águila no ha tenido una racha ganadora En estos momentos Sin embargo Tabasco ha tenido una gran racha Campeche, ni se diga Ha tenido una gran racha Y con todas sus grandes rachas Estamos empatados Entonces, bueno Lo que buscamos es En estos 18 partidos Tener una gran racha Creo que el equipo Está muy bien integrado Yo respeto La opinión de los aficionados Y bueno Creo que el más ocupado En estos momentos Y el responsable De la batuta De los rojos del águila Pues es un servidor Aquí no hay que culpar a nadie Ni buscar problemas Sino hay que buscar soluciones Y el rachas Porque además de que Entrugse la gran primera vuelta Nos saltó un solo juego Que pudo haber sido Un solo hit Que pudo haber sido Un solo out Que no se sacó Y que nos mandó De un segundo lugar A un cuarto Otra cosa hubiera sido Haberse dado un cuarto lugar Pero bueno Lo hecho de que está Y quedamos a un solo partido De haber quedado En el segundo lugar En la primera vuelta Creo que fue una vuelta Con todo y todo Magnífica En la segunda vuelta Nos hemos mantenido Si efectivamente Llevamos En las últimas cuatro O cinco series No se han podido ganar Las series Sin embargo Tampoco los han limpiado Creo que eso es importante Porque el equipo Se ha mantenido ahí Como te digo Campeche ya Entró en plena racha Y está empatado Con los otros Abasco Ha tenido una racha Magnífica Ha ganado nueve En los últimos diez partidos Y también está Empatado con los otros Y bueno Nos toca Gran rachado Nuevamente Hay presión En el equipo Diciendo Tengo el comentario Que no hay un buen equipo Y que estamos Haciendo las cosas malas Al contrario Si ven el giro Que se le ha dado Al equipo En los últimos años Lo que se ha trabajado Lo que se ha traído Es un line up Es un line up Muy interesante Es un line up Con nuevas incrustaciones Con gente Como José Amador Como Lorenzo Buena La llegada De Chamar Almeida En fin Creo que es un equipo Que si bien Algo está pasando Como cualquier equipo A la hora de crisis Hay una crisis Hay una presión natural No es lo mismo Venir de atrás Jugando suelto Alcanzable Cuando estás arriba Te ves un poco limitado Porque el abajo Te está cansando Yo creo que Si hablaba yo Con los jugadores Hablaba con el dirigente Con Eddie Díaz De quitaros la presión Porque si bien Son 38 años De que el equipo No ha funcionado De que el águila Ha sido Lo mismo Lo mismo Año con año Pues yo tuve la oportunidad De que contamos Con el talento Contamos con la gente Necesaria Para de alguna forma Llegar al campeonato Entonces Yo lo veo como una oportunidad Yo lo veo como Una mala administración Yo lo veo como un problema Al contrario Yo estoy seguro Que el águila Tiene que enracharse Y lo buscaremos Mañana estaremos Allá también En la ciudad de Campeche Es prácticamente Una de las series Importantes Contra Tabasco Yo requiero Que la afición Ahorita realmente Cerremos filas Nos apoyen Y que independientemente De donde se llegue Creo que el águila Ha hecho un buen papel Ha gustado ser Una buena temporada Obviamente No hay buena temporada Si no buscamos Llegar al playoff Oye Pepe Pero más allá Creo que el marco Ha sido una gran temporada Esto es lo que ha tenido El águila Si bueno Yo creo que El tropiezo Ahora pone A nervios a muchos Pensando en En tal vez Perder los playoff Que lo veo difícil Pero bueno Este Habrá que seguir ganando Dos cosas José Antonio Dos cosas La primera La primera La perspectiva Del aficionado Tú como la ves En el sentido De que tocaste A un líder Y el equipo Como que se echa Así lo ve Él Tú como presidente Crees que el equipo Flaquea Porque tú tocas A un líder Es más Era líder Al que banqueaste ¿Verdad? ¿Vale?